LA PELLA ENTRE AMIGOS EN EL CANAL DE LA FAMILIA RED GUARANÍ EN ESTE MOMENTO, EL SEÑOR AURELIO MONGELOS ESTÁ CAMBIANDO SU CUERDA. ES CAMBIAMINA EN EL NIMAL DE CASA. ES COMO DECENTE TE DIGO. TIEMPO DE LLEGAR. QUIEN CANTA AHORA? MONGELOS. MONGELOS TORALES. ESTE POR GARLE. EL TRANGO DE LOS ENTRE AMIGOS. ESTO EN ACRAMENTO. ES OTRA COSA. ESTUVO CON EL EQUIPO. ESTO EN VIVO Y DIRECTO. QUE PASO CON EL EQUIPO? TENEMOS. ESTO EN VIVO Y EN DIRECTO Y... Como no es grabación, compañero. ¿Alta ahí? Por ahí, sí. ¿Ya está, amigo? Claro. Peña, entre, amigo. 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 ¡Oh, no!